¿Cómo puedo retener el vocabulario que estoy aprendiendo? Para muchas personas, esta es la pregunta de nunca acabar. Pero hoy no les quiero hablar acerca de métodos específicos como las tarjetas de memoria, los palacios de memoria, las aplicaciones. Realmente son cosas que tienen su lugar y pueden ser muy útiles para algunos y para otros no tanto. Realmente les quiero hablar de cuatro pasitos que cualquier persona sin importar su estilo de aprendizaje puede aplicar en su rutina para retener las palabras de vocabulario. Comencemos. Hola mis queridos líderes de lenguaje, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bien, pues si son nuevos al canal, bienvenidos. Yo me llamo Erika y aquí me encanta compartir con ustedes cómo pueden amar, aprender y acariciar un nuevo idioma. En particular, el español, el cual es el idioma que en lo personal a mí me ha cambiado la vida. Bueno, hablando de vocabulario, realmente hay cuatro cosas muy sencillitas que pueden hacer. Comencemos con número uno. Comienza con una fuente de información, ya sea para leerla o escucharla, que se trate de un tema interesante o necesario para ti. Yo siempre recomiendo aprender a base de temas por muchas, muchas razones, pero una de ellas es porque esto les va a ayudar a retener mejor el vocabulario. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cerebro siempre está tratando de olvidar cosas. Realmente lo que el cerebro quiere hacer es olvidar todo lo que percibe como algo innecesario. Y cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma y las palabras todavía son extrañas para nuestro cerebro, realmente lo que va a tratar de hacer es sacarlas. Y este es un mecanismo de protección realmente. Porque imagínense si tuviéramos que recordar cada cosita de información que pasara por nuestros ojos o que entrara a nuestros oídos. Sería imposible procesar toda esa información. Así que realmente este es un mecanismo de protección. Pero la desventaja es que cuando queremos aprender algo, a veces nuestro cerebro trabaja en nuestra contra. Pero cuando aprendemos por medio de temas específicos que son importantes o interesantes para nosotros, le damos a nuestro cerebro como una ancla, por así decirlo. Y de esa manera tiene algo al cual agarrarse y poder conectar palabras nuevas. También, por supuesto, al comenzar con algo importante o interesante para ti, pues ya puedes utilizar de inmediato lo que estás aprendiendo. O ya tienes ganas de comenzar a utilizar lo que estás aprendiendo. Así que elige un tema. Puede ser cómo prepararme para una entrevista. O sea, los cinco pasos más importantes para nadar mejor. O cómo el clima afecta las emociones humanas. No importa. Solo tiene que ser algo de interés para ti. Paso número dos. Extrae de esa fuente de información algunas frases que quieres aprender. No tienes que exagerar. No tienes que volver a escribir todo el artículo si estás leyendo un artículo. Pero elige algunas de las frases más útiles para ti. Y no te preocupes por las demás oraciones que no pudiste escribir. Porque todo esto es un proceso y siempre puedes volver a este paso después de continuar con los demás. El simple acto de escribir estas oraciones te va a ayudar para aprenderlas. Pero lo que quiero que siempre tengas en cuenta es que debes de escribir todo el contexto. ¿A qué me refiero? Pues no escribas palabras solitas. Por ejemplo, si leíste una oración que dice... Estaba lloviendo y yo me sentía muy desanimado. Vamos a suponer que ya conoces todas las palabras de esa oración. Excepto la palabra desanimado. Es una palabra nueva para ti. Ahora, tal vez te veas tentado a escribir solamente la palabra desanimado. Porque, bueno, ya conoces las otras palabras. ¿Para qué apuntarlas? Pero vas a ver que al escribir toda esa oración estaba lloviendo y me sentía muy desanimado. Todo ese contexto te va a ayudar a recordar esa palabra porque, de nuevo, es como una ancla. Estás relacionando algo nuevo con algo que ya sabes. Y, bueno, en este caso, tu cerebro empieza a relacionar el desánimo con la lluvia, un día gris. Entonces, todas esas conexiones te van a servir a la hora de tener que recordar esa palabra. Así que siempre escribe todo con el contexto. Y luego, a la hora de repasar esas oraciones que escribiste, no solamente va a ser una palabra flotando ahí en el espacio que tu cerebro no quiere agarrar, sino que toda esa imagen mental te va a volver a la mente. Y eso te va a ayudar un montón. Ahora que ya tienes tu lista cortita de oraciones que contienen palabras nuevas que quieres aprender. Y, de hecho, todas estas frases tienen alguna relación entre sí porque las sacaste de tal vez una sola fuente de información de un tema o tal vez de varias fuentes de información, pero todas relacionadas con un solo tema. Pues, ahora sí, darles un nuevo contexto a algunas de esas palabras. ¿Por qué? Bueno, ya mencionamos de que ya sacaste esas palabras con su contexto. Entonces, ¿por qué darles un nuevo contexto? Bueno, porque el cerebro necesita tanto repetición como novedad. Entonces, si tomamos, por ejemplo, esa misma palabra desanimado y le damos otro contexto, mejor aún si es algo personal. Cuando mi jefe me respondió así, me sentía muy desanimado. Entonces, ahora tenemos dos contextos para esa palabra. Un día gris, está lloviendo, estamos desanimados. Cuando nos hablan de esta manera, nos sentimos desanimados. Ya empezamos a formar más y más conexiones en nuestro cerebro que están relacionadas con esa palabra. Entonces, puedes mirar tu lista y hacer ese ejercicio con todas las palabras que tú quieres aprender. Y acuérdate, esto puede ser asunto de varios días. No es necesario hacer todo esto en un día. Pero a través de una semana, por ejemplo, puedes ir poniéndole nuevos contextos a tus palabras y practicándolas en voz alta. Practica tanto las oraciones originales, de donde sacaste la información, y practica ese contexto nuevo. De hecho, es un ejercicio que para mí es muy divertido, porque de hecho me obliga a pensar, no solamente en estas palabras que estoy aprendiendo ahora, sino en las otras que tal vez se me estaban olvidando, pero las tengo que volver a llamar, a recordar, para poder ponerlas aquí en mis nuevas oraciones. Paso número cuatro. Ahora ya trabajaste mucho con estas palabras. Las viste, las escribiste, las dijiste en voz alta, les diste nuevos contextos. Ahora úsalas en tus conversaciones. Si elegiste un tema que no va a surgir naturalmente durante tu semana, pues inventa tus propias situaciones. Puedes hablar contigo mismo, puedes hablar con un tutor en línea, puedes hablar con un familiar, utilizando estas palabras. Y de hecho, si tomas todas estas palabras y haces esto varias veces durante tu semana, es como una clase de repetición espaciada que estás creando por tu cuenta. La repetición espaciada es un término que solemos escuchar relacionado con las tarjetas de memoria, los flashcards, en que el sistema te va arrojando las palabras que estabas a punto de olvidar justo en el momento apropiado. Obviamente, en esta situación más natural de la cual estamos hablando, no vas a tener tanto control de que, ah, ya es hora de utilizar esta palabra hoy. Obviamente, al tener conversaciones naturales, no va a haber tanto control como con un sistema, una aplicación así, pero realmente es mejor. Si tienes una conversación hoy, incluyendo las palabras y luego mañana, y luego dos días después, es una manera de crear tu propio mundo de repetición espaciada y de realmente reforzar esas palabras en tu cerebro. Ahora, ¿será necesario seguir estos pasos exactamente como yo los he especificado en el orden que les he mencionado? Pues no, porque esta es tu trayectoria de aprendizaje. Tal vez decidas, por ejemplo, extraer las palabras con su contexto y ya conversar con esas palabras y luego regresar a tu libreta, darles otros contextos y conversar de nuevo con esos nuevos contextos. Hay un sinfín de posibilidades, pero lo más importante es recordar la repetición y la novedad que tu cerebro necesita siempre poniendo todas esas palabras traviesas que se nos quieren escapar dentro de una caja, por así decirlo, dentro de un contexto. Bueno, amiguitos, estos son mis cuatro tips. Si quieren un plan más detallado que de hecho incluye estos cuatro pasos y otros más, les invito a descargar mi guía gratuita Spanish Fluency Blueprint. La pueden encontrar aquí en el enlace abajo. Si les gustó este video, no se vayan sin decírmelo. Regálenme un pulgar para arriba. Suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Y si les gustó este video, estoy segura que les van a gustar también estos otros. Así que los pueden ver a continuación. Cuídense mucho mis libres de lenguaje. Nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.